Yo soy Dane. Y yo soy Mario. Y esto es Quieres ser mi padre, un podcast sobre la aventura y la paternidad. Donde dos hombres blancos cis, hetero te vamos a hacer mansplaining sobre tener bebés o hijos o criaturas o cosas. Hoy tenemos un programa muy bonito, no especial, muy bonito, donde hablamos de la enseñanza, que es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Tú has sido profe durante varios años y ahora que vas a tener una niña... Tengo opiniones, tengo opiniones. Tengo opiniones, tengo bars. Fui profe durante creo que ocho años de mi vida, con niños de cinco hasta los diecisiete. Adultos también, pero más que nada niños. Era el mejor profe de niños. Más humilde. No, no. A veces las cosas son como son. El mejor, pero ¿de qué? De como que conseguía buenos resultados porque sus clases eran increíbles. De la academia donde trabajaba. Ahora es el mejor de la academia. Claro. Ah, vale, es que has dicho, era el mejor profesor y me interrumpiste. De la calle Barquillo 12. Ese rollo, justo. La calle El Sonido, no. Sí, la calle Barquillo es la calle El Sonido. Porque había muchas tiendas antiguamente de cosas de sonido. Da igual, da igual. Pero sí, fui profe muchos años y tengo como muchas cosas que decir. Pero, primero, ¿qué tal las meisas? Muy bien, están muy bien. Los dos están graciosísimos, monísimos. Tenemos un mini problema y es que ahora han descubierto que... Bueno, no han descubierto, pero cuando les estoy dando el biberón, yo les estoy mirando. Entonces, a veces les hablo si tengo algo que decir, pero a veces estamos ya en silencio. O sea, únicamente en silencio y yo lo estoy mirando. Entonces, a veces me miran y mientras tienen el biberón en la boca, se ríen. Entonces, es imposible no reírte de vuelta. O sea, tú te ríes, ellos se ríen más, entonces dejan de comer. Y estamos en un ciclo de ríos y yo... Entonces, ¿no te rías? Ríéndome y él colpió en la boca. Y yo, ¿qué? Y yo, Leo. Leo, no. Y él... Y estamos los dos y yo en plan, joder... Me ha pasado hoy la entrada a tu casa, que lo he visto así como... Se ha reído él y yo... Entonces, te ríes, sí. Y él os ríes como... No. Y yo me tengo que ponerse y digo, no. Y luego le he intentado hacer reír más y me ha mirado como... No, ya no. Claro, ¿qué haces? Ah, perdona, perdona. No sé hasta dónde llevarlo. Pero está muy bien. Y, tío, me pasó una cosa muy bonita y es que fuimos a una reunión barra fiesta familiar. Y había muchísima gente. Y llevamos a los nenes por primera vez, que les estamos sacando más. Y bueno, para que conozca más gente. Para también nosotros hacernos a estar en sitios públicos con ellos y con gente prestando esa atención. Tío, y me hizo tan feliz ver lo... Lo mucho que me querían los niños a mí, Mario, como padre. O sea, que fue precioso porque yo sé que ellos me quieren y yo sé que ellos quieren mucho a Ana. Pero yo no estoy acostumbrado a... No tengo padres que sean. No tengo amigos padres. Entonces, no estoy acostumbrado a ver que un niño pequeño que se pone a llorar teniendo a la mamá y al papá delante vaya al padre a pedir que le coja, ¿sabes? O sea, siempre se pone a llorar el niño y se gira a la madre y pide a la madre. Y la madre le coge y el papá está ahí o le ayuda. Pero no estoy acostumbrado a ver que el niño llora y que pida al papá, ¿sabes? Y ahora ha pasado que, claro, siempre están con nosotros o con los abuelos cuando vienen a cuidarles. Entonces no conocen a nadie más. Entonces, cuando están en casa, nosotros vemos una diferencia cuando están los abuelos con nosotros. Pero siguen estando en su casa, en su zona segura, todo les va bien. De repente salen de eso y no toleran. Ellos están muy bien, pero no quieren estar con un desconocido, claro. Que aunque les han visto de pequeños, pero ellos no. Ellos no quieren estar con desconocidos. Y, tío, fue tan bonito ver que de repente el niño está incómodo y se gira a mí. Y me pide a mí, teniendo a Ana al lado, ¿sabes? A veces a uno, a veces a otro. Pero a mí, ¿sabes? Que es súper bonito. Estoy muy contento de que sientan este apego seguro conmigo, que me quieran y que sientan que yo soy casa, ¿sabes? Y eso, que no estoy acostumbrado a ver a papás que son así. Es verdad. Y vas a la parque y se caen... A menos que solo es el padre, claro. Claro, pero está la madre y el padre y va a la madre. Mamá, ¿sabes? Y el papá está ahí ayudando, pero va a la madre. Pues sí, la verdad. Me pareció lo que yo. Qué guay, me gusta. ¿Qué tal tú? Bien. ¿Qué pasó hoy? Nati sigue con nauseas y de repente yo estoy trabajando y escucho. Es Nati corriendo hacia el baño. Llega, empieza a vomitar y yo le cojo el pelo, le cojo así un poco de la frente para que no cargue su peso, que es como mi truco que hacía mi padre cuando yo vomitaba. Entonces me mola como el pasar el eso. ¿Sabes lo que se lo anda? No. Cuando alguien está vomitando, obviamente el pelo, sí, pero si tú pones tu mano en la frente de la persona, no tiene que aguantar el peso de su cabeza mientras que vomita y es como... Es un alivio, te lo juro. Es que yo cuando vomito no quiero que haya nadie cerca, ni en la misma... O sea, si yo estoy vomitando, no quiero que haya... Ah, bueno. Sí, yo también. Pero si estás ahí en parte del proceso, no es como estoy vomitando porque me ha caído algo mal. Es como estás ahí un momento, voy a vomitar, mejor, voy a vomitar otra vez, mejor. Y si vas a vomitar acompañado, pues haz eso. Es un tip. Sí, bueno, da igual. Y ¿sabes qué ha pasado? Esto es un poco asqueroso. Que como que me ha llegado un poco de lo que es el vómito, como el dolor. Y he ido corriendo yo a mi baño para vomitar. Y he llegado, he subido la tapa, un par de arcadas, y como que no salió nada, pero fue como... Uf, y nunca me había pasado. Gracias por tu disposición. Entonces escucho a Nati en plan... ¿Estás bien? Yo... Sí. Y luego volví. ¿Qué te pasa? Esto es que, no, que tú has vomitado, entonces yo como que quería vomitar yo. Nati, 35 semanas vomitando, se tiene que levantar del váter para ir a tu váter, para cogerte la frente a ti, al pobre papá. ¿Sabes? Pasas el padre que estás en el parto y que le hayan puesto la epidural y estás en el suelo. ¡Oh, my God! ¡Oh! Y estoy diciendo, o sea, por favor, llevo 15 horas de parto, Dain, por favor. Y tú, no, no. Me doy la espalda de estar aquí esperando que salga la niña. Por favor, no lo puedo más. Que alguien me demorfina. Que tengo una reunión. ¿Voy a ir al gimnasio? No sé si llego al gimnasio. Pero sí, aparte de eso, aparte de eso, bien, pero sí. Soy tan empático. Sí. Tú vomitas y yo vomito. Prosmosis. Ya lo hemos hablado. Tú vomitas y yo vomito. Tú vomitas y yo vomito. Una vez vomité... Bueno, esto ya no está igual. Una vez vomité... Esto fue hace como 15 años. Me desperté, porque ya me había ido a dormir muy borracho y me desperté como a la hora, como mareado, y abrí los ojos y vi un poco del gotelé de mi pared y como que no podía enfocar y como que no entendía bien como la profundidad de los puntitos que estaban hacia dentro y hacia afuera y eso me hizo vomitar. ¡Guau! Sí. O sea, eres de vomito... No soy tan vomito fácil. Eres gatillazo de vomito. No. Bueno. ¿No? No sé. O sea, vomitas por la profundidad del gotelé. Claro. Eso sí, por sí, es verdad. Dentro de la supervivencia humana estás en el lowest tier. Claro, claro. Entre eso y que me pasó lo del pulmón y ya estaría muerto. Este ser humano no pudo ver a hotelé. Claro. Este... O sea, este... Sí, no me gusta nada. ¿No? Pero sí. A mí me encanta rascarme. ¿Como un tigre? Sí, me encanta. Yo se lo hago en el metro con las barras estas y encuentro un punto donde me doy la espalda y hago así y hago... Te odio. Porque no puedo, porque odio a ese tipo de personas. En público, que estés haciendo eso en público. Sí, por verdad. O sea, yo lo veo. No, está el metro y hay una persona rascándose la barra y yo estoy bien sentado. No, 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 no me estoy rascando. Me apoyo de una manera que me coge un punto ahí de presión en el espacio. ¿Qué ya tienes? Tres años, compórtate. Yo estoy sentado. Yo veo así y digo, compórtate, humano, compórtate. Bueno, enseñanza. Eso es, sí. Enseñanza. Oh, me estás enseñando que no se debería hacer. No, no, no. Estoy criticando. Este es un tema que yo quería hablar mucho porque, o sea, yo creo que tenemos esta mentalidad siempre de, cuando yo tenga hijos, les voy a enseñar no sé qué. Mis hijos van a saber tal. Mis hijos los voy a meter a clases de tal. Los quería saber, lo primero es, ¿cuáles eran tus ideas de eso antes de tener hijos? O sea, ni siquiera antes de plantearte con Ana el tema de, bueno, vamos a intentar, o sea, ya de joven. Primero eso y luego si han cambiado ahora y lo ves distinto. Había como distintos pilares que yo siempre he tenido muy claro. Un pilar es el de la autoestima y el de siempre querer que mis hijos se sientan, que son perfectos tal y como son, que son suficientes, que no necesitan algo, que no necesitan cambiar, que no necesitan agradar, que ellos, que estén cómodos con quien sean ellos como personas y que les queremos. Que son suficientes, que no hace falta que hagan nada. Eso es como uno de los pilares más importantes. Después está la educación, que sean unas personas educadas, que tengan valores, que tengan modales, que se sepan comportar y que les guste ser educados, que les guste dar las gracias y sentirse agradecidos, que les guste pedir por favor por lo que significa, que traten a la gente con educación y con modales, sea gente de mucho estatus social o de poco estatus social, que no vean diferencias entre distintas razas, entre distintas nacionalidades. Y después, paradójicamente, algo que es como mucho más trivial, pero que era muy importante para mí, era el mundo de idiomas. Creo que de las cosas más importantes que hay en mi vida es el haber sido capaz de hablar inglés desde relativamente joven, haber aprendido alemán estando fuera, porque me he dado cuenta que es de las cosas que más sirve en la vida y que más puertas te abre. No es como, ah, no, hablar inglés te abre puertas. No, es que puedes vivir donde sea. Puedes hacer lo que quieras hacer. El trabajo que tú sepas hacer, gracias a tener esta pequeña habilidad, puedes hacerlo en cualquier parte del mundo. Yo estaba en Berlín y yo podría haber trabajado en Berlín porque yo tenía muy buen inglés y tenía un relativo nivel de alemán y eso me permitía vivir allí si quería. Entonces, eso es como uno de los pilares que teníamos clarísimos desde el principio. Y ahora que tenemos hijos, nosotros hablamos en inglés a los nenes, todo el 100%, y Ana y yo hablamos en inglés delante de ellos. Los padres y los, o sea, los abuelos, perdón, y los suegros le hablan en español, como puede ser, o toda la gente que viene a casa les habla en español. Y queremos meterles a un cole alemán o un cole que sea bilingüe con alemán, porque en mi nivel de alemán es bueno, pero no es suficientemente bueno como para hablarles en alemán todo el rato. Yo puedo tener conversaciones... Para aprender mal. Sí, pero yo puedo tener conversaciones en alemán con gente, pero eso no significa que yo pueda... Al final, cuando tienes un niño, tienes mucho monólogo, ¿sabes? Hasta que ellos empiezan a hablar e incluso cuando ya empiezan a hablar no tienes una conversación. ¿Qué tal bien? ¿Qué tal el día? No. Tienes que hablar con ellos, tienes que explicarles o contarles qué es lo que está sucediendo y yo no soy capaz para hacer eso yo solo en alemán. Entonces, eso es por parte de los idiomas, parte del respeto y de la educación sin ninguna duda, y luego de quererles de que se sientan que son suficientes, de que no necesitan agradar, que ellos por sí mismos ya han hecho lo más difícil que es estar aquí y que no necesitan cambiar. Y quería preguntarte específicamente por tema musical también y tema de deportes. O sea, porque para mí son dos cosas como súper importantes, igual que has dicho tú lo de los idiomas, que obviamente también creo que los idiomas son súper importantes y también les voy a hablar a mis hijos en inglés porque considero que es mi primer idioma y porque creo que aprendan, si van a aprender algo bien, que aprendan de lo que yo sé mejor. Ya cogerán el español de hablar aquí, de hablar igual con sus abuelos, con tal. Pero yo creo que el desarrollo musical también es algo como que favorece muchísimo a la hora de pensar, aunque sea como algo completamente distinto al lenguaje verbal, creo que es súper importante desarrollar esa parte de habilidad musical y luego la parte de deportes también. Quería preguntarte, mis hijos van a aprender a jugar al fútbol 100% o van a tocar el piano porque yo toco el piano. ¿Tenías ese tipo de cosas? Y luego también, perdón, tenías el miedo de no quiero forzar. Sí, vamos a compartimentarlo. En mí, cuando yo quería tener hijos, como los tres primeros, la lista primera era que se sintiesen queridos y suficientes por ser lo que son, que fuesen educados y que tuviesen idiomas. Y después nosotros queríamos que ellos tocasen instrumentos y van a tocar instrumentos. No sabemos todavía cuál, queremos que quizás la viola, que uno viola y otro piano o si ven que le gusta más uno, pero ponerles desde jóvenes, desde pequeñitos, desde dos años incluso. ¿No va a bajar el ruido batería? No, no va a entrar ninguna batería en casa. No, no tenemos necesidad de convertir esta casa en un infierno. A mí me encanta. Sí, sí, sí. O sea, si el niño, cuando tenga ocho años, dice quiero ser batería, quiero tocar batería, quiero tocar batería, pues habrá que hacerlo. Pero no se le va a animar a ello. Es decir, no le voy a dar con dos años un full set de batería. No. Pero existen pequeñitos para niños. No, sí, pero no le voy a animar a eso. O digitales. No le voy a animar a eso. Como no le voy a poner un trombón. No. Claro, eso ya ha complicado. Una tuba ahí. Claro, no. No le voy a poner un contrabajo. ¿Sabes? No. Le voy a poner esto. Un block and steel. Y luego, cuando lo quiera dejar, si lo quiere dejar, perfecto. Pero desde pequeñitos, sí, sí, que use el instrumento para descubrir el amor a la música y también porque sirve muchísimo para tener, para ser organizado, para saber que las cosas no son inmediatas, que requiere todo un esfuerzo y un tiempo, que si te esfuerzas muchísimo y haces todo con el 100% de ti, no cambia nada normalmente, sino que cambia, que hace un pelín todo mejor, pero que los cambios vienen a los dos meses, tres meses, crear esa paciencia creo que es muy importante y eso te lo da un instrumento. Y después, cuando ellos ya sean adultos, es decir, cuando tengan 12, 13 años, que puedan decir, mamá, odio el piano, papá, no quiero tocar más el piano. O sea, yo no tengo interés en que mi hijo sea músico, yo no quiero. La música le viene muy bien a nivel cerebral a los niños, eso sin ninguna duda, al desarrollo, por eso nosotros le vamos a poner instrumentos, aparte porque somos pianista y violinista, mamá y yo, pero después cuando lo quieran dejar. Me gusta, creo que es saludable esa manera. y aparte, Ana, por ejemplo, ella empezó con el violín a los dos años y viene de familia de no músicos, nadie es músico, pero el padre y la madre fueron al pediatra, preguntaron, oye, ¿qué es bueno para el desarrollo cerebral para la nena? Y dijeron, que toco un instrumento, eligieron un violín, le pusieron con dos años al violín sin tener a nadie, que me parece fascinante, porque yo me dormía las siestas debajo del piano mientras mi madre daba clases, mientras mi padre daba clases, yo he estado toda la vida rodeado de música, o sea, mi padre daba clases en casa y mi madre daba clases en casa, todo el rato yo veía piano y yo quise tocar el piano a los seis años y dije, yo voy a tocar, entonces, mis padres, nada, ellos, es su profesión, si el niño quiere tocar, que toque, pero sí, nosotros le pondremos desde jóvenes para que tengan también ese plus de que se les dé bien y después cuando ellos quieran dejarlo, no tengo... Eso está guay, es algo que hicieron mis padres que yo agradezco muchísimo, o sea, que era, me imagino que lo habré comentado antes, pero ahora como, ¿te interesa esto? ¿Te interesa de verdad? Sí, vale. Si podemos, clases de tal, sí, ok, vale, ¿quieres jugar a básquet? Sí, vale, sí, vamos a esto, ¿quieres probar tocar el tal? Me obligaron un poco a tocar el piano, me obligaron a tocar el piano y no me gustaba nada, no me gustaba nada porque uno, me obligaron y dos, porque mi profesora era muy aburrida y era como que tocábamos cosas que me daban igual, pero sí, yo toqué el piano en ese momento y ahora me hubiese gustado haber seguido porque en teoría musical, en un piano es como que lo ves mucho más que en cualquier instrumento. Te quería preguntar también, ¿te hay más deportes? Sí, es que no quiero que mis hijos hagan un deporte, en especial, no, o sea, el waterpolo me gusta porque yo lo he hecho y pues me parece un deporte divertido y que une y que es un deporte de equipo y que mola siempre una cosa que sea de equipo, pero no, o sea, al final ellos me van a ver a mí hacer deporte, me van a ver a mí ir al gimnasio, correr, entonces únicamente que sean activos porque es bueno para ellos, para su desarrollo. Yo no estoy de acuerdo por una razón, yo quiero que mis hijos naden muy bien para que no se ahoguen, ya está, no sé. No hace falta nadar muy bien para un hogar, es más el... Para entender, entender, porque alguien que nada bien sabe que es como, uff, este mar está... No te creas, no te creas, eso es conocimiento del mar, eso es muy distinto a saber nadar. Yo sé nadar... Pero para saber un poco... Sí, pero para conocer. Pero luego eso es... Justo eso, yo creo que no, ¿eh? No. O sea, eso es... Oh, vale, problema que te estoy contando, igual si nado muy bien, te quiero mostrar lo bien que nado, normalmente la gente... pasa algo. Porque normalmente peca todo el mundo de confianza, la gente que se suele ahogar o que suele tener problemas en apnea o cosas así es porque peca de confianza porque sabe que ha nadado toda su vida y puede sobrevivir. Pero para no ahogarse en el mar lo más importante es la conciencia y saber lo peligroso que es y las cosas que pueden pasar y no ponerte en esas situaciones. Eso soy yo, así vamos a abusar un día. Claro, pero si te pones en esas situaciones da igual que sepas nadar o no. O sea, si te pones en una mala situación el mar siempre gana. Y yo he estado en malas situaciones porque me ha... O sea, la última fue con Ana, que Ana me llevó a un mal sitio. Yo estaba viendo que estábamos en mucha corriente, que nos estábamos yendo hacia una zona. Yo lo sabía. Lo que pasa es que yo estaba cómodo de decir yo puedo nadar. Yo sé que yo puedo nadar. Yo puedo nadar, no me gusta y de repente estábamos en un muy mal sitio. Yo dije Ana, va, sprint 25 minutos sin parar para salir de aquí. Uf. Sí, y dijo... 25 minutos. Sí, porque estábamos en un mal sitio. Hay que saber nadar bien. Sí, pero ahí lo pasamos muy mal porque Ana nada peor que yo y Ana no ha hecho water polo y ha competido a nivel nacional en el water polo. ¿Sabes? Entonces, era un momento... ¿No le decían turbo? Claro, eso es. Entonces, justo en eso no creo que lo más importante sea. O sea, me gusta la natación porque sí, porque es muy bueno y ayuda a la espalda y al desarrollo de muchos músculos a la vez. Además, tiene un lower impact que es importante que no lo diga a la espalda. Sí. Una cosa, cambiando un poco de tema. ¿Tú quieres? ¿Yo? ¿De qué? O sea, lo que me has preguntado, pues lo mismo. Todo. Vale, todo lo mismo. ¿Qué son las cosas...? Uno, idioma 100%, porque, claro... ¿Cuáles? O sea, inglés y español van a tener 100% y creo que también portugués lo van a tener por Nati y su familia también. Y luego me gustaría, si quieren aprender otro, aún así, o nos metemos en un colegio que tiene, como dices tú, un colegio alemán, un colegio francés, no sé qué. No tanto por... Tienes que aprender este idioma porque te va a ir bien esta vida, sino creo que como que viene muy bien conocer cómo están estructurados los idiomas y una vez que vas a aprender idiomas como que se hace más fácil aprender más idiomas y más cosas en general, como cosas como de sistemas, cosas con reglas, tal. Me gustaría que hiciesen deporte porque creo que el deporte enseña cosas que hay mucha gente como que... Hay cosas en la vida que de adulto te pueden afectar mucho si no has, creo que, competido. Y una de ellas que me parece súper importante que aprendí yo con el deporte es que puedes hacer algo, o sea, lo mejor que lo hayas podido hacer y haber hecho un partido increíble, un partido perfecto y perder. Y que perder es una parte completamente normal de intentar hacer algo, de fracasar, todo eso. Y eso es algo que a mí me ayudó mucho en el deporte y además el tener respeto al oponente, o sea, un respeto a tu equipo, a ti mismo, es como... También te enseña accountability. Tener responsabilidad de lo que haces. ser responsable de tus actos. Yo hice esto, yo la cagué, ah, fallo mío, no estuve atento con esto. Eso es lo mismo que me pasa con la música. Yo recuerdo vivamente el momento en el que yo salía a tocar, toqué no muy bien, tenía sudor frío al terminar, fui a ver a mi madre y le dije, ¿qué tal? Y me dijo, bien, no está mal. Y dije, pero no, pero está bien. Y ella me dijo, a ver, sí, pero bueno, tú sabes. Y en ese momento yo recuerdo perfectamente darme cuenta de decir, sé por qué ha salido mal esto. Yo sé estos dos fines de semana que no estudié bien, sino que estudié para rellenar tiempo porque sabía que mi madre me estaba estudiando y no le presté atención. Este día que no debería haber salido a jugar con mis amigos al fútbol porque tenía este concierto, pero pasé. Si yo hubiese hecho esto, esto y esto, o sea, no estaría ahora pasando este mal rato. Claro. ¿Sabes? Y es el deporte, nos enseña muchísimo. Y también el rollo de alguien del equipo te dice, oye, tío, no estás haciendo tal, intentas hacer tal. Vale. O te peleas con alguien de tu equipo, mal rollo, o recriminas algo, pero siempre con trasfondo de, eh, es para mejorar, somos un equipo, venga, la siguiente. Y también mentalidad de next play, como en el baloncesto. Yo sé que si fallo tres tiros seguidos, me da igual, el cuarto va a entrar. Que el fallo también, vale, el quinto va a entrar. Es como esa tenacidad de poder seguir y como que tener un poco memoria de PES en ese sentido. Eso creo que también es súper valioso. En tema de instrumentos también, porque cosas creativas, yo valoro mucho las cosas creativas. Y tener como ciertas cosas para ser creativo, como si es dibujo, como si es música, como si es tal. Escuchar una canción que te gusta, un grupo que te gusta mucho y decir, voy a aprender esta canción porque me gusta. Ese tipo de cosas yo lo valoro bastante y creo que como que te ayuda mucho en la vida. Y como hacer muchas cosas distintas. Y no porque yo he tenido un poco de ADHD y quiero hacer todo y algo que me ha pasado en mi vida es al querer hacer todo he intentado hacer muchas cosas y como que se me dan bien muchas cosas. Creo que es muy importante con deportes también que se pruebe, que prueben todo y que luego vean qué le gusta. Yo he hecho, creo que cinco clases de judo, ¿sabes? De joven. Quiero ir a judo, me apetece ir a judo, ir, no, y decirle a mi pareja, no quiero. Al final no. He dado dos veces de baloncesto, oye, que no me gusta. He dado fútbol, me encantaba, he dado water polo, me encantaba, pero no había necesidad de... No, no, Y también el rollo de estás entrenando, estás entrenando, te frustras, no estoy mejorando, no soy de los mejores. No pasa nada. Claro, sí, sí. Y puedes, si quieres, puedes dedicarle más tiempo y ser mejor o si no, tal. Entonces, tema deportes, tema música, tema eso, 100%, idiomas, 100%, pero es lo que dices tú con los instrumentos, o sea, voy a tener guitarra por casa, nos van a ver a nosotros tocando, escuchamos mucha música, todo eso, y como que por osmosis, como decías tú siempre, o como que va poco a poco, la curiosidad está ahí. Y yo creo que eso es súper importante. Quería también decir un par de cosas de lo que aprendí con los niños, tío, especialmente con niños de como rollo menos de 10 años o así, como digamos, 6, 7. Me di cuenta, tío, o sea, que al principio de, como profe, yo la estaba cagando, pensando que estaba ayudando, pero estaba como cagándola, en el sentido de que yo intentaba ayudar demasiado. Y creo que es algo, no sé si es algo muy común o eso, pero es algo que me di cuenta. Es ayudar a que ellos puedan hacer algo y no hacerles las cosas, dejarles tiempo a que, como que no interrumpir su proceso de aprendizaje y estar ahí como para observar, pero no decir, ah, esto es así, no, mira, tal, haz esto, no, tal, haz esto, tal, haz esto. Como que ayudarles a aprender a hacer cosas. Al final, que es una actitud paternalista es justamente eso y es la definición tal cual, es nosotros ser paternalistas con ellos, ver que no pueden y ayudarles porque para nosotros es más fácil, nosotros entendemos cuál es la solución al problema. Para ti es fácil, claro, para ti es muy fácil, incluso cuando son bebés, para ti es muy fácil poner esta bola roja en la caja roja y no la amarilla en la amarilla. Claro, tiene todo el sentido del mundo para ti que eres un adulto, pero lo mismo que nadie cuando tienes un bebé se frustra y dices, a ver, joder, mete esta bola aquí porque sabes que es un bebé, de alguna manera sí lo haces cuando ya tienen cinco años. Claro. Cuando no sabes hacer esto, se hace así. ¿Por qué? Porque los vemos ya como mini personas pero no, es muy importante el silencio, es muy importante la reflexión y es muy importante que su cerebro empiece a echar humo y decir, ¿cómo es, cómo es, cómo es, cómo es en silencio? ¿Cómo es, cómo es, cómo es? 100%. Y que descubra de repente cómo lo ha hecho por sí mismo. 100%. Como muchos juegos, que la industria del videojuego también ha cambiado mucho, pero hay muchos videojuegos que no tienen, la gran mayoría ahora, no tienen tutoriales. El videojuego se enciende y empiezas y ahora tienes el mando. Figure it out. Entonces tú empiezas, ah, 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 y tú eres el que va descubriendo cómo se hace y eso también es muy gratificante. 100%. Y creo que también es, tiene que ver con, o sea, vale, me di cuenta que los niños como que no les tenemos paciencia en cuanto a formular frases y a expresar sus sentimientos en lo que están pensando. Creo que muchas veces es como, eh, ¿esto qué es? ¿O qué opinas de esto? ¿O qué tal? ¿O te quieren contar algo? E interrumpimos porque llegamos a la conclusión que ellos quieren llegar como para agilizar. Como que le estamos haciendo un favor, agilizando y en veces hacen una pregunta a un niño sobre algo y se traban y cállate. Sí. Y deja que, obviamente, si estás en una situación a veces no puedes, pero me di cuenta que dejarles explicarme cosas es muchísimo mejor y luego ya les puedo dar un apunte de cómo explicar. Te les estás dando su lugar, estás permitiendo que ellos activamente aprendan. Y les haces un caso también. Pero es que es paradójico que no lo hagamos esto por naturaleza todos los seres humanos cuando todos los adultos somos así. Nosotros, ¿cómo aprendes un trabajo? Cuando más aprendes de un trabajo, normalmente, es cuando estás de becario o cuando acabas de empezar porque estás aprendiendo a hacer todo. No te han contado como eso, no hay nadie haciéndotelo. No, de repente estás en el barro y estás aprendiendo cómo funciona y cómo funciona esta empresa. ¿Cómo te enteras de esto? ¿Por qué alguien te dice cómo hacerlo? No, porque de repente te piden que hagas X cosas, no sabes cómo, descubres y llegas a ese punto. De alguna manera, con los niños como que no les dejamos hacer eso. Es un poco la tendencia que hay. Había un tío que me encantaba hacer cuando teníamos un alumno nuevo y imagínate que estamos jugando un juego de mesa por Monopoly, por ejemplo, algo así. Y yo vi un chico nuevo, una chica nueva y en vez de yo explicarle es como, venga, Ana, explícale cómo jugar. Y muchas veces, y esto pasa con nosotros, con Jeta Adulta, empiezas con, empiezas a contarle de qué va el juego, dices, bueno, vale, por ejemplo, vienes por aquí y entonces tú tiras. Entonces, si quieres comprar esto, vale, guay, dejo de explicarlo. Intento explicarlo de otra manera. Podrías intentar como, esto es un juego que se trata de comprar no sé qué y hacer que los otros estén en bancarrota por no sé qué, no sé qué. Eso lo puedes hacer porque cuando es tu turno tú tiras la oportunidad. Entonces, es como una forma de organizarse los pensamientos y darles esa oportunidad porque, claro, no es lo más eficiente que el niño le explique al otro niño cómo jugar. Pero si yo me meto a contarle... Claro, pero no se trata de eficiencia. Claro, es como el path, el camino a que ellos puedan formar el camino. De darle el hueco a que aprendan. Por eso también hay muchos adultos que no saben hablar en público o que hay muchos adultos que no pueden explicar o que dicen mucho, bueno, yo me entiendo porque eso también viene de que se les ha cortado mucho cuando eran jóvenes. Que cuando estaban intentando decir algo o comunicar algo se les cortaba entonces se tenían que dar mucha prisa o todos los argumentos que decían no valían porque ya había un adulto que les decía no, pero lo que quieres decir es... Justo. Y es una cosa que nos damos cuenta cuando somos mayores de por qué soy así, por qué yo tengo todo clarísimo y yo sé qué es lo que opino y lo que pienso y cuando estoy con mi grupo de amigos no me hago entender. ¿Es por qué soy tonto? ¿Por qué soy tonta? No. Probablemente... No has tenido la práctica desde pequeño. Cuando tú no te acuerdas cuando te preguntaron esto qué es a la que tú te desviabas un poco o decías una respuesta que no era exactamente la correcta alguien te paraba y decía que no y no te daba un lugar para corregir o para aprender. Yo tenía un profe que me caía muy bien que era un crack y cuando le decías algo le preguntaba a la clase oye, bueno, entonces era mi profesor de historia y esto no sé qué, no sé qué, quién, tal y soltabas una respuesta y no estaba bien nunca era... No, era como vale, entiendo por dónde vas y como que te ayudaba a coger lo que estás haciendo y llevarlo un poco a su terreno y nunca te decía no, eso no es. Ya. A menos que digas un año, tal. No, es un año. No, pero decía veo por dónde vas y era simplemente una manera de responderte porque también he tenido otros profesores que tú decías algo y te decían perdón, ¿cómo va a ser esto? Ah, bueno, entonces no vuelvo a hablar más en tu clase claro que no porque ya... Porque es un trauma toda la mierda, es un trauma y este profesor era como que sentía que su clase podía ir y soltar cualquier cosa, tío. Y es el miedo a no hacerlo bien. Claro. Eso es lo que te hace es que tengas miedo a no hacerlo bien, a no tenerlo todo claro y saber de todo. Entonces, cuando no estés convencido al 100% en tu vida de algo, no hablas. Claro. Y eso tampoco es así. El otro día escuché a Matt Damon o creo que era hablar sobre cosas de estar equivocado en cuanto a cosas de película, de escribir guiones y tal, y era como equivócate rápido. Sí. Si te vas a equivocar equivócate rápido. Sí, claro. Y mucho. Igual que en Jiu-Jitsu lo que dicen muchos cuando empiezas Jiu-Jitsu la mejor manera de aprender es palmear cuando dices ya no puedo me tires una ya palmea mucho y rápido. Rápido y mucho. Venga. Pero tienes lo haces mal, haces algo mal y te pone en una posición y dices ah, vale, no tengo que hacer esto. Pero si te cortan antes de que te pongan en una llave no aprendes. Claro. Porque no aprendes. Hay que dejar tiempo. Entonces más que decir vale, quiero que mi hijo aprenda este idioma quiero aplicar todas esas cosas que he aprendido a las distintas áreas del desarrollo. La enseñanza es súper bonito y ver qué pasa. Y a un hijo es muy especial también. Sí, sí. Estás creando de cero a una personilla. Y a los tuyos les enseñaré cosas que tú... Claro, que yo no sé. Qué ilusión, no había pensado en eso todavía. ¿Lo iremos contando? Chao. Chao. ¡Ah!